Bueno, a raíz de los hechos de público conocimiento, hemos tomado la decisión de relevar a la cúpula de dicha comisaría y a distintos efectivos que cumplían guardia en el momento que sucedió la evasión. Bueno, hemos puesto en función al comisario Fernando Rodríguez y al inspector Fernando Larroquete, bueno, los cuales antes de asumir han tenido una entrevista, tanto conmigo como con el subjefe de unidad, donde le hicimos saber la forma de que queremos que se desempeñen y los controles que deben llevar a cabo los mismos en sus funciones, ¿no? Las distintas modalidades de trabajo y la operatividad que nosotros pedimos de dicha seccional, ¿no? ¿Esta medida viene por parte suya o viene más arriba? ¿Esta idea de hacer el relevo de la cúpula? No, no, esa es una decisión de parte de la jefatura, de parte mía, como coordinador y supervisor de todas las tareas que se realizan en la unidad, a raíz de este hecho hemos tomado la decisión de hacer un cambio y de tratar de mejorar el servicio que desempeña la seccional. ¿Tienen información de cuál es la investigación que está llevando adelante, asuntos internos? No, o sea, asunto interno es una dependencia ajena a nosotros, entonces para poder realizar una mejor investigación y que se realice todo en forma transparente, fiscalía decidió que lo realice una dependencia ajena a la unidad regional para poder esclarecer los motivos y cómo se sucedió la evasión y si hay personal que cumplió alguna función negligentemente o no. ¿Qué pasó con los que estaban antes al frente de la comisaría? Bueno, momentáneamente han sido distribuidos en otra dependencia, acá en la jefatura, hasta que vayamos analizando cada caso particular y ver si se le da asign a un nuevo destino. ¿Tiene alguna novedad del paradero de quienes se habían fugado de la comisaría? Bueno, por el momento estamos realizando tareas investigativas, estamos trabajando en conjunto con personal de investigaciones y la fiscalía, hasta el momento no hemos tenido resultados positivos, pero estamos trabajando y esperemos, o sea, prontamente poder aprenderlo nuevamente, a esta gente.